La naturaleza sustenta nuestra vida. Un solo árbol es capaz de purificar nuestro aire, transformando 22 kilos de dióxido de carbono en oxígeno. De la biodiversidad provienen los elementos que hacen posible la vida y, sin embargo, hemos arrasado bosques y estamos llevando a la extinción a diversas especies. Hoy, 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, desde Huracán te invitamos a escuchar y meditar el mensaje que nos envía la naturaleza. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias por ver el video!